Caja Cadabra Para este mes quedaos Lo primero que trae es este pequeño sello con la muñequita Que bueno pues es la figura de Rita en esta ventana Y una frase abajo que pone hoy va a ser un día 10 Y otra abajo que pone buenos días mundo Como si saliésemos a la ventana a saludar al día Y la verdad es que es muy gracioso, muy chiquitito, muy manejable Y yo creo que como que invita al buen rollo No sé vosotras que pensaréis Pero a mi me parece que es bastante gracioso Y que para una página, un proyecto en el que nos apetezca Pues eso, que todo salga bien A mi se me ocurre que para el Project Live puede quedar bastante curioso La podemos usar Nos viene como no la tarjetita del mes En esta ocasión mucho más primaveral Y el hashtag que tenemos que usar para poder compartir los proyectos Se llama flores de mil colores Vale pues si os apetece participar Y enseñar como parte del equipo extra El proyecto que hayáis hecho con la cajita Podéis utilizar este hashtag para poder compartirlo Y nos viene también una chapita bastante grande Con el dibujo del primer set El primer kit que salía la cajita con la niña Así en plan maga Y empieza la magia Es una chapita bastante grande Como veis un buen diámetro Y estas dos cositas nos venían también en la caja Además nos trae esta ilustración hecha por Alúa Con una mujer Y pone abajo Yo super mujer Y este pequeño Yo creo que es un cartón De estos así que son muy ligeritos Para yo creo que para poder hacer un tag con esta ilustración O bueno o con el sello Con el material que nosotras queramos Como sello principal Encontramos este Que es el pequeño niño Creo que se llama Esteban Que bueno pues es muy recurrente en las colecciones de Alúa Aquí le tenemos vestido de vaquero Con su lazo, su cinturón Su chaqueta de vaquero y demás Aquí le tenemos vestido como si fuese un indio Con su arco, su flecha Y su pluma Tenemos un tipi Y luego algunas cositas para decorar Pues aquí tenemos una cabeza de ganado Una estrella de serif Las dos plumitas Y varias frases como How, corazón valiente, aventurero Cada día una aventura Pequeño travieso Sin parar un segundo Y haciendo el indio Yo creo que para un proyecto con peques Este sello puede quedar bastante gracioso Da mucho juego a la hora de colorear Así que este es el sellito Que nos viene de forma exclusiva en la cajita Y que no podréis encontrar en tienda Si no obtenéis la cajita Como ilustración de este mes Encontramos esta portada y contraportada O al revés Eso como queramos hacerlo Con esta ilustración Que la veremos también en la colección de este mes Que es pues una muñequita Como vestida como si fuese un payaso Haciendo malabarismos Con un perrito y una pecera Y abajo pone Mi mundo de fantasía Y en la parte derecha Este fondo que es mostaza Con puntitos De gran tamaño Os lo voy a acercar un poquito Para que podáis apreciarla Un poquillo mejor Ahí veis Y bueno pues también Para crear nuestro proyecto Nos puede venir muy bien Tenemos como no Varios papeles en color blanco De gran tamaño Uno de color negro Este que es un Un verde empolvado Es un turquesa empolvado Que tiende un poquito a gris Y no puede faltar el cartón Para crear la estructura de nuestro proyecto Vamos ahora con la colección Que nos trae la cajita este mes Que es una colección De la propia marca de Aluacid Es la nueva colección que ha sacado Ya sabéis que ella tiene Una gama de productos muy amplia Y bueno pues de vez en cuando Va sacando colecciones nuevas Y tengo que decir que esta me parece Muy útil y muy práctica Para poder usarlo Por lo menos en mi caso Ya que bueno pues Aunque otras ilustraciones que ha hecho Son muy lindas Pero ya sabéis los muñequitos que ella hace Que son muy lindos Creo que esta es la más práctica De todas las que ha hecho hasta ahora Porque yo en mi día a día Creo que la puedo usar de alguna manera Para contar o documentar Las cosas que me suceden Vamos con las láminas Esta primera Este fondo me gusta mucho Es blanco con círculos Hechos así como a mano alzada en negro Es muy sencilla Pero me parece que Esa simplicidad hace que sea muy bonita Por la parte de atrás Es un rosa empolvado Está degradado Aquí está más clarito Y aquí un poco más oscuro Y tiene aquí una zona Que parece que está Como enyesada Con una espátula Está de forma desigual A mí me recuerda un poco Al efecto de Bueno De las paredes No sé Cuando pintáis así De forma desigual Pues a eso me recuerda Vamos con la siguiente Que es el efecto O la figura geométrica De la pata de gallo Que es un estampado clásico Y muy elegante Aquí lo tenemos en blanco Y en gris Que me parece que es Algo muy poco visto Bastante original Por la parte de atrás Tenemos este tablero de pachís Que la verdad que es súper gracioso Tenemos los colores Que vamos a ver en la colección Verde, rosa, azul y mostaza Y bueno pues yo creo que también Para algún proyecto así Infantil puede quedar Muy bonito Este de aquí Que tiene un montón de puntitos En color rosa Amarillo y gris De formas desiguales Y con un fondo blanco Que también yo creo que es muy alegre Lo acerco un poquito Para que veáis Y por la parte de atrás Tiene esta ilustración En un degradado también Como de naranjitas a rosas Con esta muñequita Encima de esta flor Como si estuviese haciendo malabarismos Y un pajarito por aquí Que yo creo que para una portada Puede quedar muy graciosa Seguimos con más papelitos Encontramos este En un fondo gris Que son máquinas expendedoras De chucherías Y por la parte de atrás El mismo efecto de pata de gallo Pero esta vez en rosa Y en blanco Perdón Que creo que quedan muy bonitos Le da ese toque dulce Que no deja de restar elegancia Y bueno Lo hace un poco distinto A lo que solemos ver Tenemos al perrito Al perrito de Alúa Uno de ellos Aquí está Parece que está como en pijama Con un café en la mano Os lo voy a acercar Un poquito Para que lo podáis ver Y tiene Bueno No sé si se apreciará Pero tiene números 13 Que es el nombre del perrito Tiene números 13 así Diseminados Y algunos puntitos Y por la parte de atrás Es unas rayas horizontales En blanco y en rosa Aquí tenemos la equilibrista Que habíamos visto en la ilustración Esta vez en chiquitito Y con el perrito Que también está haciendo equilibrios En las pelotas No sé si lo podéis apreciar Y por la parte de atrás Otro estampado clásico De tipo tartán Con algunos cuadros Coloreados Y otros rayados En blanco y en rosa Que también me parece Muy dulce y muy elegante Tenemos este Con un montón de palabras En la parte del fondo De los diferentes colores Que hemos visto En la lámina del picnic Perdón Del parchís Y bueno Pues pone primavera Verano Calor Viaje Vacaciones Un poco para que vayamos documentando Estas primeras escapaditas Al sol Del buen tiempo De la primavera Y por la parte de atrás El estampado que habíamos visto también Esta vez en grande Amarillo con topitos blancos Tenemos un fondo blanco Con un montón de Ñam 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 En diferentes tipografías Yo creo que da mucha luz Y esto en cualquier proyecto Puede quedar Bonito En la parte de atrás Es gris Con un montón de huesos En color blanco También Bastante gracioso Si tenéis perrillos Para poder poner una foto Del perrito Puede quedar muy bien Tenemos este Que es Un fondo rosa Suave Con puntitos en blanco Y por la parte de atrás El mismo efecto de tartán Pero con los cuadros Más chiquititos Y en color negro y blanco Con negro y gris Muy clarito No sé si aparecía Pero creo que es un gris clarito Este que también es muy bonito Este que es rayadito Con blanco Gris Amarillo y rosa Con los colores que hemos estado viendo También creo que es muy combinable Y por la parte de atrás Vamos a empezar a encontrar Todas las tarjetitas Esta vez De forma cuadrada Con los personajes De esta colección Que como veis Pues aquí la tenemos Leyendo o estudiando Aquí la tenemos Comiendo galletas Un poco de forma compulsiva Luego veréis por qué lo digo La tenemos descansando Aquí tenemos al perrito Encima de un tocón De un árbol Haciendo malabarismos Un día inolvidable Juntos Y aquí tenemos La parte inferior Al perrito Haciendo diferentes cosas Bueno poniendo un jarrón En su casa Tomando el sol O bueno pues jugando Con los peces Os lo acerco un poquito Para que veáis Así más de cerca Los personajes Y bueno pues Tenemos para elegir Entre esta Esta que tiene El formato rectangular Y horizontal Las dos maneras La tenemos aquí Con su ordenador Encima de un montón De maletas Con su cámara Haciendo ballet Aquí está trabajando Con un café en la mano En un barquito Jugando al parchís Con el perrito De viaje Vacaciones y días de playa Aquí la tenemos Encima de una rama Y al perrito Que pone con un cartelito Que pone no molestar Que la verdad Que es súper gracioso Y yo creo que para Kenzo Puede ser algo Que podamos Poner en práctica Porque muchas veces Está en esa misma Postura Y bueno Me gusta el tema De que tenga A la niña Pues en situaciones Que yo en mi caso Si que me veo En el día a día En ellas Pues eso Con el ordenador De un lado a otro Trabajando y demás Porque son cosas Pues que puedo documentar Y que puedo utilizar Y por la parte de atrás Es blanco Con topitos De forma irregular En color rosa Este también me gusta mucho Y la última hoja Que tenemos Es esta Que combina Tarjetas grandes En horizontal Con algunas En vertical Que estas son Las típicas De Project Life Y tenemos Y tenemos a la muñequita Recogiendo pues Las heces del perrito Así con una máscara de gas Aquí le tenemos Haciendo algún malabarismo A la muñequita Que se está despertando A las 7 de la mañana Con un café Y un donut El perrito El perrito que habíamos visto Anteriormente con el café La máquina expendedora Aquí en la playa Para las primeras escapaditas Que podamos hacer Con el buen tiempo De nuevo La ilustración De la niña en la flor De nuevo el perrito Y la malabarista Todos los personajes Que hemos ido viendo A lo largo De esta colección Pues los tenemos aquí En tarjeta Para poder usarlos Y por la parte de atrás El rayadito Que habíamos visto antes Con el rosa Esta vez con el mostaza Y por último Encontramos La lámina de pegatinas Todas son láminas ya Pegatinas Perdón Ya con el adhesivo Simplemente tenemos Que despegar Y colocar Y tenemos A la muñequita Que hemos visto Pues en todas Esas situaciones De la vida cotidiana De los viajes Y demás Y además añaden Palabras Que yo creo que Más de una vez Las hemos sentido Como puede ser Ansiedad La tenemos por aquí Ahí Espero que se pueda ver Ansiedad Bueno Verano Días de sol Fiesta Playa Había otra que ponía estrés Adorable primavera Bueno pues cosas Del día a día Pues que ¿Quién no ha venido Un poco ansiosa En algún momento Del trabajo O de cualquier situación Y se ha puesto a comer Galletas Un poco para calmar La ansiedad Que no es Muy recomendable Pero a veces pasa Y bueno Pues eso Me parece que es Un set de pegatinas Que se puede utilizar En el día a día Y aquí tenemos Todos los materiales A excepción de los cartones Y papeles lisos Que podemos encontrar En la cajita Espero que os haya dado Un poco la idea De lo que trae este mes Si os gusta Ya sabéis Donde tenéis que comprarlo Tenéis el link En la cajita de info Y bueno Vamos a ver Que podemos crear Con toda esta colección Que es muy dulce Pero yo creo que Que también tiene Ese toque elegante De la pata de gallo Y del tartán Y que tiene pues eso Muchas situaciones cotidianas Que podemos emplear A mi se me está ocurriendo Quizá para el Project Life Hacer alguna cosita interesante Así que nada Aquí os dejo Con todo el material Y nos vemos Con el proyecto En el tutorial Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!